Pues un día nomás dije, vamos a vender pollos, y empecé con diez pollos en mi bracero. El famoso pollo. Mi nombre es Santos Plasencia Hernández, soy de Sayulita, y tengo 19 años vendiendo pollos. El pollo de Holanda sigue sirviendo sus famosos pollos. Yo siempre voy a seguir aquí, aunque esto se encuentre en una situación muy baja, yo de todos modos seguiré adelante poniendo cuatro, cinco, seis, siete pollos, pero nunca voy a dejar de estar sirviéndole a la gente.